Los 30 años, pueda ascender, como un regalo de cumpleaños para mí misma. Antes de cumplir 30, faltan unos meses. Cariño, ven a jugar conmigo. Mañana tengo un viaje, debo acabar esto pronto. El Club de los 30, de lunes a viernes, 8 de la noche por el canal de las noticias. Hoy revisé el calendario, es la mejor fecha para mudarse. Todo verano tiene su historia, así que vuelve a vivir esos momentos con las personas que más quieres. Pásale increíble con Del Río y sorpréndelos con sus bebidas favoritas. Vuelve el verano, vive el verano con Del Río. Doritos Nachos, familiar, sabritas, 223 gramos, 2 por solo 76 pesitos. Refresco Peñafel Squirt o Dr. Pepper, 600 mililitros por 13 pesos. Refresca tus días con un raspado Jody Rancher y prueba sus deliciosos sabores, mora azul, cereza o manzana de 12 y 20 onzas. Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y delicias, no se queden fuera de las dinámicas y promociones. Formen parte de nuestra comunidad. Encuéntranos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Del Río MX. Vive el verano con Del Río. Del Río, ¿qué te traigo? Y continuamos ahora con nuestro Top 5, dedicado a lo que nos gustaría ver en el nuevo Modern Warfare 2. Así es, la sinergia corporativa es algo imprescindible para todas las grandes propiedades intelectuales hoy en día. Call of Duty no es la excepción. Vamos a ver qué tan fuerte será el vínculo de Modern Warfare 2 con su hermanito, que deberíamos decirle hermanote, Warzone, en la tercera posición. Hermano totote. Ah, sí, mete el sustento ahí. Tercera posición, una buena relación con Warzone. Actualmente, Warzone es todo un servicio que complementa el mundo de Call of Duty. Por ello, es que no pueden ignorar esta plataforma, y al contrario, sería una gran oportunidad para integrar de alguna u otra forma. Desde algún tipo de elementos descargables, ítem o cualquier agregado de quienes jueguen Modern Warfare 2, se puede ver reflejado en las partidas de Warzone. Además, recuerden que hay pretensiones de Activision para poder no solo completar su versión oficial y completa de Warzone, sino también seguir nutriendo su juego free to play, por lo que obligar a los jugadores de Modern Warfare 2 a meterse a Warzone y viceversa, es un gran movimiento para todos los fanáticos de la franquicia. Ahora que el juego como servicio está tan de moda, debemos de admitir que la oportunidad que Call of Duty tiene para volverse un servicio indispensable para la audiencia contemporánea es mucha, y Warzone es clave para la nueva entrega de la franquicia. Existe un debate enorme en cuanto a qué es considerado anime o qué no lo es. Por ejemplo, Avatar la leyenda de Aang, que es una animación americana con notables influencias de la cultura asiática en general, y un estilo muy japonés en cuanto a su historia y animación. Como este, hay un montón de ejemplos, pero las opiniones están divididas entre quienes creen que el anime solo viene de Japón, y quienes expresan que el anime es un estilo de animación. Nosotros encajamos más en la segunda, y por esto decidimos hablar de El Último Invocador, la historia de un joven cocinero que se ve envuelto en un mundo de magia, luego de la aparición de una chica llamada Dora. Un espíritu diosa hambrienta que aparece en la cocina de Aye, nuestro protagonista, debido al delicioso ramen que estaba cocinando. En el primer episodio podemos ver la vida del típico personaje apático, frío y que se fastidia con todo, cuando aparece Dora para darle un giro total a su vida, y molestarlo incluso cuando el amor toca a su puerta. Después de ofrecerle comida para que lo deje en paz, Dora le cuenta un poco de este nuevo mundo de una forma muy épica, convenciendo a Aye de firmar un contrato con ella como su invocador. Aunque, como era de esperarse, era un engaño. Al final del episodio nos damos cuenta de algo extraño que será más relevante en el futuro de la serie. Como siempre, hablamos del apartado técnico. Esta serie cuenta con una animación bastante buena, con mucha fluidez, contando con recursos CGI que sabes que están ahí cuando pones atención, mientras que lo ignoras totalmente cuando te centras en la historia. Por otro lado, el arte es uno de los apartados que le gana muchos puntos a esta obra, debido al gran nivel de detalle que ponen a los escenarios. Lo que, en conjunto con el uso de las luces, la paleta de colores y la fluida animación, nos entrega momentos realmente buenos. Aunque es un shonen como cualquier otro, con mucha comedia, la historia nos da un vistazo a un trasfondo un poco más oscuro de lo que pensamos, aunque la comedia sí brilla bastante. Aunque sea solo por las partes técnicas, sabemos que este anime es disfrutable por la historia y, en general, el conjunto de cosas que componen a The Last Summoner. Lo vuelven un anime recomendable. No Time to Relax Relax es un juego de simulación de vida en el que hasta cuatro jugadores en línea o localmente compiten entre sí para ser el mejor de todos a la hora de vivir la vida. Extraño, pero si llama tu atención, tenemos más juegos indie como este en nuestra lista de recomendaciones que puedes encontrar en myepicnet.com, junto con noticias, reseñas y más contenido. En lo que te conectas, vamos a platicar más de No Time to Relax. No Time to Relax es un nuevo juego de mesa para fiestas que trata sobre el estrés y las decisiones en el juego de la vida. Juegas como uno de los seis avatares con el objetivo de ganar, lograr y vivir tu mejor vida contra bots o amigos reales en línea. Aquí no hay una historia y este tampoco es el típico juego de mesa. Una vez que comience, habrá establecido una cantidad de tiempo, generalmente varias semanas, para ganar la mayor cantidad de dinero y felicidad posible. Para ello, puedes realizar una variedad de actividades diferentes, como inscribirse en la universidad para obtener mejor calificación y obtener un mejor trabajo. Esto te permitirá ganar más dinero para comprar cosas más bonitas para tu apartamento, comer bien y vestirte para impresionar. Lo que con suerte llegará a uno de los cuatro metros que se muestran alrededor de tu avatar. Estos son felicidad, educación, dinero y salud. Al comienzo de tu turno, obtendrás cartas que te darán o quitarán puntos según ciertas elecciones que hayas hecho. Así como eventos aleatorios. Olvidarse de comer y aumentar el estrés te hará perder puntos, pero ir a eventos y ganar la lotería te hará ganar puntos. La ciudad será el mapa principal, donde toda la diversión tendrá lugar. Hay un total de 12 jugadores en el tablero que podrás visitar. Cada uno de ellos desplegará diferentes opciones para ti que podrás utilizar durante tu partida. Por ejemplo, el mercado te permite comprar comida. Sin embargo, si no tienes un refrigerador, tu comida se echará a perder de manera inmediata. Aquí es donde la planificación anticipada se vuelve clave en el juego. Al igual que en la vida, necesitas ganar suficiente dinero para sobrevivir todos los días. Pero planifica con anticipación para que el resto de tu semana sea más manejable. No Time to Relax No Time to Relax es un juego de mesa de fiesta estresante y divertido que se disfruta mejor con amigos en el sofá. Necesitas buenas habilidades de gestión del tiempo y te darás cuenta que tal vez no eres tan organizado o sensato como pensabas. Al regresar, estaremos hablando de Star Wars Infinities. Llega una oferta rápida.